después de mil años y a la puta madre otra vez con estas putas voces creí que usaríamos voces reales ¿qué carajo pasó ahora, Midi? no me importa un carajo que tu hermano no tenga tiempo para hacer las voces ¿hubieras buscado a alguien más para hacerlas? bueno sin más aquí va la sección de retos animados puta vida alejami griega que me preguntó si aceptaría con gusto un abrazo de parte de Jodi bueno, podría decirse que lo aceptaría con mucho gusto aunque Jodi tendría que aguantar mis abrazos eso sonó muy gay Micaela, ajxijas dadas das ejem, me retó a darle una patada a Tobi por fin Paul, ¿por qué carajos nos dibujaron con brazos y dedos tan cortos? no puedo alcanzar mis hachas ya, las tengo pero en la garganta FredBeartGamer143 me retó a decirle a Jodi que lo aprecio mucho y lo quiero ok, Brian no sé cómo decirte esto sin que suene tan gay ni modo te aprecio mucho y te quiero oigan, si quieren chuparse los hay un lugar para eso ¿saben? Goku257 me retó a decirle a Slenderman Larguirucho y luego pegarle ey, ey, Slenderman ey, pendejo mira a ti abajo eres un puto Larguirucho un saludo para Goku255 ah, carajo otra vez no hola Jeff a Langost y me retó a darle una cachetada a Masky ey, Masky urm y listo urm, con que a esto se refería a que no podría caminar bien esta noche Goku tão empowered me retó a tirarme por una ventana Tirarme por una ventana Espera, ¿qué? Uh, ok Pero qué mierda Toby, ¿estás bien? Menos mal que Slenderman lo hizo inmortal Más bien que pena, que lo haya hecho inmortal Oye, te oí pendejo puto The Hiddle, Gamer, me retó a enfrentar mis miedos hacia la Hugging Jack y darle un abrazo Ok, aquí voy Ya Uh, me voy a arrepentir de esto No me destripes, no me destripes, no me destripes Uh, un momento Jeje, he superado mi mayor miedo Siiii, jajaja Oye ¿Y por qué cierras la puerta? Quiero jugar contigo, esta noche ¿Qué? Bueno, aquí se termina la sección de retos animados Ahora pasamos a las de cómics y dibujadas vaga y desastrosamente Advertencia, las siguientes imágenes pueden contener fanservice Bueno, no tanto Ni siquiera un poco Bueno, ahí van los retos Josefina Silveira Me retó a decirle a Splendorman Que me suba a sus hombros y que me dé un paseo En serio Splendorman Quiero bajarme ahora Hace más de una hora que estoy como pendejo aquí en tus hombros ¿Tú no vas a bajar hasta aquí? Yo, te digo Si intentas bajar Te juro que no volverás a ver la luz del día Ahora, ¿Quieres dar otra vuelta, Javi? Si Si quiero Tania García Me retó A decirle a Maski y Javi Que son los mejores amigos que pude tener Y luego darles un abrazo Hey, chicos Solo quería decirles que Ustedes son los mejores amigos que pude tener en mi depresiva vida Yo No soy tu amigo Iron Knight, ¿Segura? Me retó a decirle Te amo A Javi Hey, Brian ¿Puedo confiarte mi secreto más profundo? Seguro Confía en mí Te amo ¿Qué? ¿Te ha mordido un perro? Alejami Griegate Iris Javez y Lorenzo Rueda Y, Intento Kawaii Nos retaron a darnos un abrazo Jodillo Brian, tú Si que eres mi mejor amigo en el mundo Un saludo para Odete Sánchez Daniel Ramos Diana Yvonne T. Máximo Gamer Jennifer Gallardo Loque Dia 16 Marcela Quevedo Megan La Marcianita de Youtube Demencia DMA Y Jennifer MMD Por ganar el concurso del guión entre Toby y Lauguin Jack Felicidades Y antes de acabar con este video Queremos saludar a Hanna Yuki Totoro Chan Shang Lam Sofía Te Killer Anime 90 Vico Master Pintor Cracor Masabal Y A Pastelito Chan Y también A ML C Brenda Yamilet Márquez Sara Gómez Niancat Tabata Serna Monte Killer Y A Tamara Vergara Y por último A Yarineri Youtube Bukimina Sekai Una friki más Yo soy Javi Maxine Toromacto Y Akimi Estos saludos son para las personas Que nos han mandado los retos que más nos han gustado Pero que no pudimos hacer a tiempo Bueno Espero que puedan perdonar a Midi Por ser tan vaga e irresponsable con esta mierda Espero les haya gustado esta cosa Y más adelante les informaremos más sobre una nueva serie Que planeamos hacer y con nuevos modelos de personajes Ahora sí No quiero hacer un discurso de mierda del cual se van a saltar Así que Nos vemos en la próxima Espero Shane The Killer Me retó A quitarme la máscara Listo Volveré a ponerme la máscara ¿Estás seguro de que no te duele la espalda? Uum Guay Por favor No te muevas tanto Oh vamos Sácalo ya ¿Pero qué? Eso es hacer trampa en Jenga ¿Pero qué? No te muevas tanto Bueno No te muevas tanto No te muevas tanto Bueno No te muevas tanto Eso es hacer trampa en el botón